Saludos, estamos aquí en Stars del Centro Comercial Galerías, local 2091 de la ciudad de Bogotá y vamos a hablar de la prueba hidrostática para tanques, ¿correcto? Hay un mito como popular, generalizado en el mercado, y es, si tú compraste un tanque en el 2018, entonces la prueba hidrostática o la fabricación del tanque debe ser del 2018, ¿no? Eso es muy difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el mercado encontramos tanques usados, encontramos tanques nuevos, del 2016, 2017, a veces hasta el 2015, y eso no significa necesariamente que vayas a tener algún tipo de problema con tu tanque. Me explico, un tanque tiene una vida útil hipotética de 15 años, es decir, este tanque que fue manufacturado en junio del 2016, va a tocar realizarle la primera prueba hidrostática en junio del 2021, después en el 2026 y después en el 2031, ¿correcto? Eso realmente no es algo como muy realista porque nadie tiene un tanque durante 15 años, lo normal es que la gente cambie su tanque cada año, a veces dos, tres veces al año, o a veces cada máximo dos años, ¿correcto? Es una prueba que tiene muy bajo valor, una prueba hidrostática está aproximadamente entre 40 mil y 50 mil pesos en la semana, ¿cierto? Y es muy difícil que un tanque no la pase. Yo personalmente solo he visto dos tanques que no pasaron la prueba hidrostática de los miles de tanques que yo he visto a lo largo del tiempo que hemos estado, pues, en este negocio del paintball, ¿correcto? Y esos dos tanques eran míos y estaban con un problema de fabricación. Nuevos de fábrica el tanque se inflaba y por eso no pasaban la prueba hidrostática. Aparte de eso, yo he visto tanques con esto cuarteado, con la fibra totalmente cuarteada, la fibra, o la resina, perdón, protectora totalmente cuarteada o agrietada, que uno diría, no, ese tanque no va a pasar y pasa en la prueba hidrostática. ¿Qué necesita tener un tanque para no pasar la prueba hidrostática? Tener corrosión adentro, internamente, o tener algún tipo de daño físico muy severo, o sea, una bolladura o alguna cuestión así estéticamente muy notoria y muy severa para que no lo pase. Como les decía, la verdad, nunca lo he visto y eso es un buen indicador de que es muy complicado y que un tanque no llegue a pasar esa prueba. Estos son productos que manufacturan con mucha pericia y que están diseñados para durar una gran cantidad de tiempo. ¿A qué va todo esto? Cuando vayan a comprar su tanque, miren la prueba hidrostática, de pronto que tampoco esté un año para que se venza, pero si han pasado uno o dos años, no se vayan a preocupar por eso. Es algo barato, fácil de hacer y seguramente no tendrán ningún problema. Los pueden encontrar de aluminio, de fibra, de C2, de aire, en nuestra tienda. Recuerden, Centro Comercial Galerías de la Ciudad de Bogotá, local 2091. Estamos de lunes a sábados de 11 a 7. Se pueden comunicar con nosotros al 320-344-8323-301-665-9018. En este momento, durante el mes de marzo de 2018, estamos en promociones en cuentas tanques de fibra desde $450,000 pesos. Aquí los esperamos. Gracias.